Sí, como se anunció en el contexto del COFESA, donde en reunión con el Ministerio de Salud de la Nación y las jurisdicciones se analizó lo evaluado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones e incluso la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría y se aprobó unánimemente la decisión de comenzar con el refuerzo a partir de los 5 años de edad y teniendo la posibilidad de hacerlo con dos tipos de vacunas que tiene el país en stock al día de hoy, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, estamos ya en condiciones de comenzar, con una pequeña aclaración que Pfizer es sí a partir de los 5 años y la vacuna de Moderna está autorizada para ser utilizada a partir de los 6 años. Eso habiendo adherido todas las jurisdicciones y trabajado sobre los lineamientos técnicos para que los vacunadores dispongan de la información para poder hacer la aplicación y de tener la habilitación en el registro no solo provincial a nivel de Andes, sino también a nivel nacional, que es el registro de NOMIVAC, donde se migra la información. Cumplido todos esos pasos, ya estamos en condiciones para comenzar este refuerzo, teniendo la disponibilidad y el stock de vacunas para hacerlo. Matías, ¿cómo tiene que ser el intervalo? Digo, ¿a partir de qué tiempo se puede aplicar este refuerzo en estos menores? Siempre es 4 meses después de haber completado el esquema. Hay menores que tienen esquemas de dos dosis y hay menores que, por entrar en el grupo de, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, perdón, inmunocomprometidos, recibieron una dosis adicional, con lo cual es a los 4 meses de esa dosis adicional. Entonces, aquel menor de edad que tenga un esquema completo de 3 dosis por su dosis adicional, siempre tiene que contar 4 meses desde la última aplicación y los menores de edad que tienen un esquema completo de 2 dosis, también se contempla contar 4 meses desde la última aplicación. ¿Se sigue con el mecanismo de poder vacunarse sin turno previo? Sí, exactamente. La vacunación es libre en todos los centros de salud, en todos los hospitales e incluso en los dispositivos especiales que aún siguen funcionando en distintas localidades. Los fijos que tenemos en Neuquén son gastronómicos, la sede de Osetac y el Cine Teatro Español, y en las distintas ferias a las que nos sumamos para hacer la vacunación, la modalidad sigue siempre a la misma, es a demanda sin turno previo y en función de las dosis y disponibilidad de stock, vamos aplicando las vacunas en todos los lugares. Digo, es importante recordar, ¿no?, lo importante que es la vacuna teniendo en cuenta que los casos de COVID-19 están aumentando y por otro lado con el tiempo se pierde la efectividad, ¿no? Sí, con el tiempo lo que disminuye es el título de anticuerpos protectores, si bien todavía no hay certezas de cuánto tiempo es, lo que se viene evaluando en los resultados preliminares de los estudios es siempre a partir de los seis meses de la última aplicación y teniendo en cuenta que vienen aumentando no tan exponencialmente, pero sí progresivamente los casos a nivel nacional y teniendo la disponibilidad de vacunas, se toma la decisión de sanitariamente incluir a este grupo poblacional con la evaluación técnica de la Comisión Nacional y la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre todo evaluando lo que es la seguridad de la aplicación de un nuevo refuerzo y no habiendo contraindicaciones para ello, se recomienda la aplicación para evitar las complicaciones graves que si bien no es frecuente en la población pediátrica se han observado complicaciones en pacientes donde se ha contagiado COVID-19, con lo cual el refuerzo es siempre muy importante para disminuir sobre todo las complicaciones a las que hacía referencia y sobre todo también para disminuir la posibilidad de circulación viral en población vulnerable, ¿no? Matías, le pregunto por las vacunas antigripales. ¿La provincia recibió 14.000 vacunas? ¿A quiénes están destinadas? Se recibió vacuna de la población adulta, que es fundamentalmente la población que tiene alguna comorbilidad asociada o alguna situación de salud que tiene una indicación médica para recibir la vacuna antigripal. Y lo que estábamos esperando también, si bien no es una cantidad importante de vacunas, pero recibimos casi el 50% de lo que es la vacuna yugantada, que es la vacuna que viene como reforzada, por decirlo de alguna manera, para mayores de 65 años que la población adulta mayor. Así que estamos haciendo ya la distribución de esas vacunas y también se accede de la misma manera, de acuerdo a la disponibilidad de esto que tenga el dispositivo, se pueden vacunarse en ningún tipo de turno, pero, vuelvo a decir lo mismo, no recibimos un volumen importante de vacunas, con lo cual siempre la aplicación va a depender del stock disponible de cada efector. No hay contraindicación entre la COVID-19 y la antigripal, ¿no es cierto? No, afortunadamente ya hace largos meses que venimos coadministrando las vacunas, no solo la antigripal, sino todas las vacunas de calendario regular junto a lo que es la vacunación COVID. Esto es mucho más sencillo y cómodo de lo que sucedió hace un año, donde había que esperar 14 días entre la aplicación de una y otra. Hoy por hoy está autorizada la coadministración de vacunas, solo es una aplicación en dos sitios diferentes, pero en dos sitios anatómicos diferentes, digo bien, pero no hay ninguna contraindicación para coadministrar vacunas, no solo la antigripal, sino el resto de las vacunas de calendario. Matías, le agradecemos muchísimo esta charla con RTN, ha sido usted muy amable. Gracias, Paula, que tengas buen día. Un abrazo grande, hasta luego. Matías Neira, director provincial de Atención Primaria de la Salud, 12.35 minutos, momento de actualizar la temperatura a 4 grados 2 décimas.